Suéltalo Oh, oh Es culpa, es kill, es chill Only baby you feel me Vámonos de una vez, niggas come to kill me Hay mucho humo acá y yo no puedo ni verte No sé con quién estés, yo solo quiero tenerte Full verde, guárdeme como tú desees Si te dejas llevar será mejor de lo que crees Y si sedes en estas cuatro paredes, bombón Voy a verte, moverte y aprenderte cual blon Ando chino y no estoy en Hong Kong Ey, está sonando el timbre, ding dong Es el mur de con un flow de King Kong Sin son, que envolvámonos en esto Solo tú y yo y nos olvidamos del resto Le encesto, como lebrón Le rapeo cabrón y me gano ese embrón Motherfucker, disfron Surquila, de hip hop, vila Vayan haciendo una fila, esto no se ventila Demasiado tenso sobre ese lienzo Plasmaré tu deseo intenso Si te gusta pienso Lo llama y ven Yo traigo a my friend y tu amiga Y estaremos al cien once again Pa' que acabes cansada Borracha y volada Dale una calada Nada más Y si quieres te vas Baby call me Si en regresar piensas Dale inocente Yo sé bien lo que quiere tu mente Vente Vayamos al point de frente Que en vez de llenarnos de palabreo Te haga el amor con rimas Y complazca tu deseo ¿Qué es lo que veo? Tú te me estás acercando O escondes mi new era Y me sigas coqueteando Vayamos para afuera Que todos están volando Para chilear un toque Mientras te voy freestyleando Tú te derrites Cuando fluya el son del saxón Relájate Que ni yo sé Si esto acaba en sexo Deja que el trago No se enganche en el contacto Y quédate en silencio Que nadie se entere de esto Me vuelves crazy Cuando me miras sexy No soy tu Jayce Pero contigo no hay mercy Tú buscas hombre Que te rime Y que te asombre Que no te parezca raro Si ya no sé ni tu nombre Girl la tranqui Vámonos los dos en un viaje Donde puedas botarte Ese deseo salvaje Que nadie baje Esta locura Ey Que gata siempre muere en su ley Ok Chica vente Sabes que yo soy diferente Lo mío es cero drama Y a la acción de frente Ardiente Tu cuerpo en mi cama caliente Empiezo y nunca dices Detente Ey 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 Nena Nena Morena Mueve la cadera Tú Me gustas más que cualquiera Vámonos pa' afuera Que esta noche eres pa' mi entera Si tus dadis supieran Todo lo que hacemos los dos en mi cuarto Tu madre se desmaya Y a tu viejo juro que le da un infar Tienes toda mi atención Por pena Deja que fluya esto que Nadie lo frena Duro y sin pena Nadie lo hace como tu nena Le damos uno toque Y la cosa se pone buena Duro y sin pena Nadie lo hace como tu nena Le damos unos toques Y la cosa se pone buena De leona llegó tu lion Guayo Si tu callas Cayo Si tu fallas Fallo Con un fallo El talón cayo Ni yo el tiempo Pararé Y si tu gritas Callaré Pero tus huellas digitales Están sobre mi pared Tendré que quitarme las ganas Porque mi mente es insana Y no tome en cuenta Que eres niña Y puedo irme en cana Pero mañana serás mundana Con todo mi disco Sobre tu cama Y fácil Tu madre me llamará Para que me haga otro drama Girl Calma Tienes mi flow Sobre tu palma Y sobre mis palmas Tengo mi flow Y tus nalgas Entonces salga de la habitación Ya estamos en conexión Mi son Mi don Y este reglón De salón Las edades Son un destello Y yo Estallo Cada que tu me echas Bajo el cuello Miedo Debería darte Yo ya no voy a desquiciarme Pero no te prometo Na Yo no sé controlarme Y me equivoco Se levantan tus hormonas Y me choco Pero es que tienes un tumbao Que a mi me tiene loco Niña lista Sabes que yo soy corista Pero en vista Que estás en la lista En todo lo que yo quiero Haré emoción Excepción Porque lloras Y me quiebras No existe otro slow Ni debajo de las piedras Haremos una excepción Porque lloras Y me quiebras Un rootboy como yo Ni debajo de las piedras Vamos a bailar La murga La murga De Panamá Los muchachos Están morosas Cuando la ven caminar Vamos a bailar La murga La murga De Panamá Suéltale Suéltale La murga La murga